Los estadounidenses de la generación Z están aprovechando la inteligencia artificial y no solamente para sus estudios. Según un sondeo de BMO Financial Group, del 37% de los estadounidenses que usan esta tecnología para sus finanzas personales, el 61% pertenecen a la generación Z. En específico, las personas encuestadas dicen que usan la inteligencia artificial para aprender más sobre el manejo de sus recursos. También la aplican para crear o actualizar sus presupuestos familiares y planes financieros, además de identificar nuevas estrategias para invertir y ahorrar. Aunque existen dudas sobre la exactitud de esta herramienta, el sondeo revela que los jóvenes de la generación Z confían en sus resultados. Por ejemplo, 58% de ellos dicen que la inteligencia artificial podría ser eficaz para tomar decisiones más informadas. Incluso, el 55% asegura que ayudaría a las personas a progresar económicamente. Al fin de cuentas, al incorporar la inteligencia artificial en su vida diaria, las personas en la generación Z creen que pueden navegar por los cambios de la vida y tener mayores logros con sus finanzas. Para Telemundo, yo soy Antonio José Vielma con CNBC. Tu dinero es tu futuro.